que para este curso organiza el Secretariado de Espiritualidad con el título Sinodalidad y Experiencias Espirituales. Hemos hecho una opción de presentar esas espiritualidades que han marcado nuestra diócesis de Valencia, que siguen marcando la espiritualidad dominicana, la espiritualidad carmelitana y la espiritualidad franciscana. Pero también hay nuevas realidades eclesiales que están haciendo mucho bien, que vale la pena también presentarlas y crear un ambiente de reflexión y de profundización sobre ellas. Hoy iniciamos tres. Hoy vamos a hablar de los retiros de Maús. Para eso tenemos a don Salvador Pastor Abril con nosotros, el conciliario de los encuentros. Después, en enero, tendremos el movimiento de Hakuna y después tendremos también cursillos de cristiandad. Hemos conseguido que venga el arzobispo de Sevilla, que es el conciliario mundial de los cursillos de cristiandad. Y estamos esperando que a don Arturo Ross lo hagan conciliario nacional. Ya se nos ha ido a Santander. Mi ilusión sería tener al nacional y al internacional, pero bueno, a don Arturo ya no lo podemos tener, pero bueno. Pero vamos a traer también a don José Ángel Saiz Meneses. Pero bueno, son tres realidades eclesiales que están haciendo mucho bien y que creo que también vale la pena profundizar para conocer bien y enriquecernos estas experiencias. Bien, le damos la palabra a la hermana Consuelo para tener un momento de oración. Vamos a comenzar. Buenas tardes con la oración. Nos ponemos en la presencia del Señor. Seguiremos el Salmo que hay. Leeré y vosotros… Ya me he pasado demasiado. Respondéis a la… Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date… Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo. Va a entrar el Señor. Él es el Rey de la Gloria. Va a entrar el Señor. Él es el Rey de la Gloria. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares. Él la afianzó sobre los ríos. Va a entrar el Señor. Él es el Rey de la Gloria. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede entrar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Va a entrar el Señor. Él es el Rey de la Gloria. Ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Esta es la generación que busca al Señor, que busca tu rostro, Dios de Jacob. Va a entrar el Señor. Él es el Rey de la Gloria. Y unidos a todas las oraciones que en estos días se están elevando por la paz del mundo, especialmente en Israel y Gaza, la tierra en la que se proclamó por primera vez el Padre nuestro, decimos con confianza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era el principio, ahora y siempre, por los hijos de los cielos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Bien, vamos a presentar a don Salvador Pastor Abril. Todo su camino en estos años de ministerio. En primer lugar, administrador de la parroquia Nuestra Señora de Gracia de Enova. Después, párroco del Salvador de Titaguas. Después, ya lo nombraron vicario de la Santísima Cruz de Valencia. Vicario, después, de Nuestra Señora de los Ángeles de Valencia. Y, finalmente, la parroquia en la cual está ahora, actualmente, párroco de Nuestra Señora de Gracia de Valencia de la Torre. Sí, es mucha y de gran riqueza su experiencia como sacerdote. También, como conciliario del dios cesano de los retiros de Emaús. Está haciendo mucho bien. Sabemos que es una realidad eclesial emergente. Y va a ser difícil, yo se lo decía, ¿no? La confidencialidad de los retiros de Emaús. Vamos a ver cómo lo va a plantear. Porque como esto se graba y va a llegar a muchísima gente, vamos, puede ser que haga una sentada ahí en la puerta y le digan dos o tres cosas. Pero, bueno, intentaremos que no pase nada. Pero, bueno, ya me ha dicho que lo tiene bien preparado. Entonces, bueno, le damos la palabra y gracias por venir. Bueno, pues, en primer lugar, gracias, Santiago. Como director del Secretario de Espiritualidad por esta invitación, que es una oportunidad de compartir con todos vosotros y con todos los que se unen online desde sus casas, pues lo que podemos compartir del retiro de Emaús sin desvelar, por supuesto, cada uno de sus momentos ni de las dinámicas que lo conforman. Pero sí, y ese ha sido mi intento, ir a sus núcleos, a los núcleos teológicos y espirituales para hacernos una idea de la riqueza que encierra este retiro y de la oportunidad que encierra este retiro enmarcado siempre dentro de la nueva evangelización. Bueno, creo que todos lo tendréis, sino que lo pida. Os he pasado, bueno, un pequeño esquema para que podáis seguir la conferencia con cada una de sus partes. Si falta alguien, pues que lo pida. Y por la otra parte, una parte de la pericopa de Lucas 24, 15, 35, que es el texto evangélico que nos relata el encuentro de los de Emaús con el Señor resucitado. Pues, sin más preámbulo, vamos a ello. El título es el que me habéis dado vosotros en el secretariado, el retiro de Emaús, Encuentro con Cristo resucitado. Y ciertamente es un título acertado porque este es el centro, el corazón, el epicentro del retiro, el encuentro con Jesucristo resucitado. El retiro de Emaús toma su nombre y se inspira en el texto tan conocido y recogido por el evangelista Lucas, capítulo 24, versículos del 13 al 35. En él, Jesucristo resucitado, sale el encuentro de dos caminantes que literalmente huyen de Jerusalén hacia una aldea llamada Emaús. El relato bíblico se proclama cada día de la celebración del retiro. El propósito del retiro de Emaús es que cada uno de los participantes tenga la misma experiencia que tuvieron aquellos discípulos de los que nos habla San Lucas. Por eso, quienes participan en el retiro reciben el nombre de caminantes y quienes ayudan a su preparación son los llamados servidores. Los caminantes que participan en el retiro descubren que Jesús resucitado sale también al encuentro de sus propias vidas, alegrías, recuerdos y heridas. Se trata de un camino personal, el de la propia vida, que ha de ser iluminada por el encuentro con Cristo vivo en su palabra y en la Eucaristía. Justo esa parte es la que he querido enfatizar en el esquema que se os ha entregado. Puesto que la experiencia tiene que ser personal, los servidores de Emaús desean que la estructura del retiro solo la conozcan aquellos que participan en él. Por eso, no voy a explicar el desarrollo concreto del retiro, sino sus núcleos teológicos y espirituales. En el año 2018 tuve la oportunidad de caminar. También he servido y he colaborado en incontables retiros de Emaús. Y en la actualidad, como bien ha dicho don Santiago, soy el conciliario de Cisano de Emaús, párroco de Nuestra Señora de Gracia, donde están presentes los grupos de Emaús Hombres y también, más recientemente, Emaús Mujeres. Comenzaré desarrollando el contexto eclesial en el que hay que situar el retiro de Emaús, que no es otro que la nueva evangelización. A continuación, delinearé los rasgos principales de la experiencia que realizan los caminantes. Una experiencia cristocéntrica, querigmática, neumatológica, eclesiológica y de especial relación con María. Brevemente, desarrollaré el estilo preferentemente laical del retiro de Emaús, basado en una espiritualidad bautismal implícita, para mostraros después los dos pilares que sostienen la celebración del retiro, testimonio y servicio. Inspirándose, inspirándome en el Concilio Vaticano II, me parece, y así lo digo, que el testimonio, que es palabra, y el servicio, que es obra, puede ser calificado de sacramental. Vayamos, pues, al contexto. La nueva evangelización. El suelo fértil del que brota el retiro de Emaús es la Iglesia Católica, renovada en el Concilio Vaticano II. Al convocar aquella gran asamblea eclesial, el Santo Padre Juan XXIII, había pedido al Espíritu Santo que renovara en nuestro tiempo los prodigios como de un nuevo pentecostés. Parece que las palabras del Papa están especialmente cuidadosamente elegidas. La efusión del Espíritu Santo a los 50 días de la resurrección de Jesús, ciertamente supuso la manifestación de la Iglesia que Jesús había constituido en los tiempos definitivos. Al orar para que en la Iglesia sucediera un nuevo pentecostés, Juan XXIII deseaba una Iglesia con el impulso misionero del primer día. Precisamente, el decreto del Concilio, decreto Agentes sobre la acción misionera de la Iglesia, afirma lo siguiente, la Iglesia es toda ella misionera por naturaleza. Pablo VI recibió el encargo de continuar el Concilio hasta su conclusión. Pocos años después convocó un sínodo sobre la evangelización, cuyos frutos se cosecharon en la exhortación apostólica Evangelii Nunciandi, de 1975. Allí se dice que evangelizar constituye en efecto la dicha y la vocación de la Iglesia, su identidad más profunda. La Iglesia existe por y para evangelizar. ¿Quiénes son los destinatarios más urgentes de esta evangelización? Pablo VI señala junto a los ateos e increyentes a los bautizados no practicantes, quienes, si bien no han renegado formalmente de su bautismo, viven totalmente al margen del mismo y no lo conocen. Lo cierto es que esto sucedió en otras épocas de la historia de la Iglesia, pero hoy sucede con características nuevas. La resistencia de los bautizados no practicantes que oponen al Evangelio es la inercia. Esa actitud un poco hostil de alguien que siente que lo sabe todo, que lo ha probado todo y que ya no cree en nada. Esta situación, descrita en Evangelii Nunciandi, era muy frecuente en países como Estados Unidos. Providencialmente, pocos años después de esta publicación pontificia, nació allí, en Miami, en la parroquia de San Luis, el primer retiro de Maús, 1978. También en América, pero esta vez en América Latina, se le da un nombre a esta nueva fase en la misión de la Iglesia. El documento de Puebla de 1979. Estoy citando fechas para que contextualicéis el nacimiento de Maús dentro de todo un movimiento eclesial inspirado por el Espíritu Santo. Bien, decía que en 1979 el documento de Puebla dice lo siguiente. Habla de una nueva evangelización capaz de responder a las nuevas situaciones. En ese momento ya había asumido el papado San Juan Pablo II, que utiliza la expresión, esta expresión, nueva evangelización, en varias ocasiones. La más destacada es el discurso que San Juan Pablo II pronunció en Puerto Príncipe, en Haití, durante la Asamblea del Consejo Episcopal Latinoamericano. Ante el quinto centenario de la evangelización de América, San Juan Pablo II invita a toda la Iglesia a una nueva evangelización y toma el documento de Puebla como referencia. Voy a citar explícitamente las palabras de San Juan Pablo II. La conmemoración del medio milenio de evangelización tendrá su significación plena si es un compromiso vuestro como obispos junto con vuestros presbíteros y los fieles laicos. No de re-evangelización, sino de una nueva evangelización. Nueva en su ardor, nueva en sus métodos y nueva en su expresión. Las tres grandes exhortaciones de San Juan Pablo II sobre los laicos, que fue la primera, Cristi Fidelis Laici, sobre los presbíteros, la pastores Davo Bovis y sobre los religiosos Vita Consagrada, tienen una marcadísima referencia, un lugar destacado en todo lo referente a la nueva evangelización. Pero es en su encíclica sobre la misión de la Iglesia, la Redentorismisio, donde San Juan Pablo II, describe quiénes son los sujetos principales de esta evangelización nueva. Los que San Pablo VI llamaba bautizados no practicantes. Su situación, la situación de estas personas se encuentra a medio camino entre la de quienes no conocen todavía el evangelio, destinatarios de la misión adgentes y quienes viven una fe sólida. En ese arco intermedio están los destinatarios de la nueva evangelización. Y esta situación se da especialmente en los países de antigua cristiandad, también en algunas ocasiones en iglesias más jóvenes. Pero lo que nos encontramos es, y lo seguimos viendo cada día, grupos enteros de bautizados que han perdido el sentido de la fe o incluso no se reconocen ya como miembros de la Iglesia. Unos y otros llevan una vida alejada de Cristo y del evangelio y es, en este caso, en el que es necesaria una nueva evangelización. Benedicto XVI fue el gran colaborador teológico de San Juan Pablo II y, por supuesto, compartía su solicitud por la nueva evangelización. Su carta encíclica sobre la esperanza, aunque escrita para toda la Iglesia universal, revela, creo yo, el dolor del antiguo profesor alemán de teología por la indiferencia religiosa en nuestro tiempo, especialmente en el antiguo occidente cristiano. Tengo la impresión que la cita que os voy a continuar a leer habla de lo que el Papa sentía en su interior. Dice así, para nosotros que vivimos desde siempre con el concepto cristiano de Dios y nos hemos acostumbrado a él, el tener esperanza que proviene del encuentro real con este resulta ya casi imperceptible. Nos hemos acostumbrado. Para ilustrar qué significa encontrar a Dios por primera vez, el Papa recurre al ejemplo de una mujer no occidental, a la africana Josefina Vaquita. Años después, describe la situación de los cristianos occidentales, cuya identidad se forjó hace mucho tiempo al calor de la fe cristiana y habla, esta santa, esta canonizada, de cansancio y aburrimiento ante la fe. Este diagnóstico explica que Benedicto XVI pusiera en el centro de su misión, como sucesor de Pedro, devolver a cada hombre y a cada mujer a ese encuentro con Cristo capaz de transformar la vida para siempre, sacándonos del desierto del olvido de Dios y que lo hiciera además desde el primer momento cuando fue elegido sumo pontífice. Uno de los textos más conocidos y elocuentes del Papa Benedicto en la Deus Caritas es, dice así, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética ni moral o por una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento con una persona que es Jesús, que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación definitiva. Esta necesidad de un nuevo encuentro con Cristo está en el centro también de la convocatoria del año jubilar de la fe, con el que Benedicto XVI deseaba que surgiera otra vez una nueva evangelización para redescubrir la alegría de creer y el entusiasmo por comunicar la fe. Yo recuerdo cuando fue convocado ese año de la fe, pocos lo entendieron. Era como siempre, como vivimos hoy en día, eran tiempos convulsos y parecía que no tenía ningún sentido que el Papa convocase un año santo dedicado a la fe. Benedicto XVI sabía muy bien lo que estaba haciendo. No hay pobreza más radical que la pobreza del sentido de nuestra vida, de nuestra vida completa, íntegramente, y eso únicamente puede venir de la fe. Con ese mismo ánimo, Benedicto XVI también llegó a convocar el sínodo extraordinario sobre la nueva evangelización. Él presidió y acompañó este sínodo, pero no pudo cosechar sus frutos. Lo hizo el Papa Francisco, al escribir pocos meses después de ser elegido la conocidísima exhortación Evangelii Gaudium, que fue a la vez recoger todo el trabajo sinodal y mostrar a la Iglesia su carta programática para su pontificado. En ella, el Papa Francisco acepta la invitación de los padres sinodales para ese nuevo empuje de anuncio gozoso Gaudium del Evangelio. Pero el documento es mucho más que su programa o que las conclusiones de la Asamblea Sinodal. Francisco presenta las líneas maestras de un determinado estilo evangelizador, que pretende inspirar todas las actividades de la Iglesia Universal en todo momento. El Papa argentino trae consigo con su experiencia la alegría del catolicismo latinoamericano, esa alegría que Benedicto XVI echaba en falta en los países de larga tradición cristiana. El título de la exhortación, el gozo del Evangelio, indica desde el principio que la buena noticia de Jesús únicamente puede anunciarse desde la alegría. Y no una alegría cualquiera, se trata del gozo de quien se ha encontrado con Jesucristo resucitado, de quien ha sido rescatado de su conciencia aislada, de su autorreferencialidad, para ser conducido al amor incondicional de Dios manifestado en Jesucristo. De este encuentro brota, como de un manantial inagotable, el deseo de evangelizar y compartir la novedad de vida que ofrece Jesús resucitado. Creo, sinceramente, que el retiro de Maús ofrece la posibilidad de tener ese encuentro con Cristo en el camino de la propia vida, que trae la alegría en medio de las dificultades e invita a compartir con un gozo remecido la alegría del Evangelio. Y llegamos al centro, el centro de esta conferencia y, en realidad, el centro del retiro. La alegría de encontrarse personalmente con Jesús resucitado. Como he dicho, los servidores de Maús, con toda razón, y yo como conciliario, el primero, deseamos proteger la estructura y las dinámicas del retiro por razones de confidencialidad. He señalado ya que, como sucede con los discípulos de los que habla San Lucas, el retiro solo se puede vivir en primera persona, recibiendo bálsamo en las propias heridas. Se trata de un camino personal, el de la propia vida, que va a ser iluminada por el encuentro con Jesús vivo en su palabra, vivo en la Eucaristía. Aún manteniendo rigurosamente esta confidencialidad, creo que pueden delinearse los rasgos principales de la experiencia que realizan los caminantes. Y aunque Maús no es un movimiento, sino un instrumento al servicio de la evangelización y de la revitalización de la Iglesia en las comunidades parroquiales, cierto es también que del retiro se deriva una espiritualidad, un modo específico de vivir la vida cristiana, la fraternidad y, especialmente, el apostolado. Y esos rasgos son los que voy a intentar detallar. El Jesucristo ha resucitado es el siguiente punto, anuncio querigmático. El fin del retiro es que el caminante tenga un encuentro con Cristo vivo y resucitado, que pueda reconocerlo presente en todas las etapas de su vida, tanto en los momentos de alegrías como en los momentos de dificultad. Y descubra que Él camina siempre a su lado. Es, en toda regla y sin ninguna duda, un primer anuncio del amor incondicional de Dios para todos, especialmente para aquellos que han vivido alejados de la fe. Y también es un aire fresco y renovador para quienes son miembros activos de la Iglesia. Durante el retiro es frecuente que alguien exclame, Jesucristo ha resucitado y que los demás contesten, en verdad ha resucitado y lo hacen sin dudar. Este es el momento, la resurrección del Señor, la Pascua, en el que los cristianos de Oriente, ortodoxos y nosotros, los católicos, nos felicitamos así la resurrección, esa breve expresión, ese breve diálogo pascual. Todo se ha dicho que está inspirado en el propio retiro de Maús, concretamente cuando son recibidos los de Maús y vuelven a la comunidad. Y el saludo que reciben es el siguiente, en verdad ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Durante el retiro de Maús, explícita e implícitamente, este se anuncia en reiteradas ocasiones el querigma. Jesucristo entregó su vida en la cruz por nosotros, derramó su sangre por el perdón de nuestros pecados y también por nosotros y por nuestra salvación, resucitó y nos ha dado vida eterna. Este es el corazón del anuncio del Evangelio. Esto es lo que los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, comenzaron a anunciar a todos los que les escuchaban. Esta proclamación del querigma en Maús, lejos de sonar a enseñanza doctrinal, se manifiesta a los ojos de los caminantes de forma esencialmente testimonial y experiencial, lográndose así una identificación entre los unos y los otros. Me atrevo a decir que Maús es un querigma vivo, un querigma encarnado en nombres concretos. El encuentro con Cristo resucitado está muy ligado a la presencia de Jesús en la palabra y en la Eucaristía. En el relato de Maús, los discípulos sienten que su corazón arde cuando Jesús les explicará esas escrituras y lo descubren plenamente al partir el pan. Palabra y Eucaristía son el binomio de presencia y encuentro con Cristo muerto y resucitado por nosotros. Un padre de misericordia que acoge y perdona. Otra de las razones por las que los caminantes salen transformados del retiro de Maús, yo creo que esto, seguro que todos los que estáis aquí y muchos más lo habéis podido comprobar. Alguien hace un retiro de Maús y cuando llega a casa su marido, su mujer, sus hijos, su jefe, sus subordinados dicen qué le ha pasado a esta persona, qué le ha pasado a este hombre, qué le ha pasado a esta mujer, qué mirada tan especial, qué luz irradia. Ahora, bueno, pues otra de las razones por las que esto ocurre es porque a lo largo del fin de semana tienen la oportunidad de reflexionar sobre su propia vida, algo que nuestro mundo y su ritmo alocado no se impide en tantas ocasiones. Durante esas 48 horas pasan por el corazón y por la mente de cada uno de los caminantes sus experiencias, sus heridas, sus gozos, sus frustraciones, sus decepciones, sus anhelos. El carácter testimonial del retiro ayuda a los caminantes a ver su vida en una perspectiva nueva, a la luz de la resurrección. Y descubren también que Jesús siempre camina a nuestro lado, nos rescata y nos toma en sus brazos. El retiro de Maús no proporciona, ni debe proporcionar, porque no es su identidad, ningún tipo de instrucción doctrinal ni consejos prácticos para la vida moral cristiana. En lugar de eso, ayuda a cada caminante a mirar su propia vida de un modo nuevo, con una luz nueva, a la luz de la resurrección. Los discípulos que huyen de Jerusalén, y utilizo la palabra huyen a conciencia, porque están huyendo de la cruz, del fracaso y del sufrimiento, cuando huyen de la decepción, lo hacen con esa sensación de fracaso. Aparentemente era el fracaso de otro, el fracaso de Jesús. Jesús era el que había terminado en la cruz, pero es que ellos habían puesto su esperanza en él. De él esperaban cambios significativos, por lo tanto, el fracaso de Jesús se ha convertido también en su propio fracaso. Sus expectativas de futuro han sufrido un serio revés. Sus vidas han fracasado. Ante el fracaso de Jesús, su fracaso es evidente. Y es Jesús quien vuelve a contarles su vida. A los caminantes el retiro les ayuda a reparar en su necedad y lentitud para comprender el paso y la presencia de Dios por sus vidas. Y lo hace de un modo muy especial, según la pedagogía del mismo Jesús. El Señor a los de Maús les abrió las escrituras de Israel, poniéndolas como clave para interpretar sus vidas, comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en las escrituras. En el retiro de Maús son los caminantes los que, a la luz de esa palabra partida, pueden ir poco a poco, progresivamente, entendiendo lo que antes no entendían, comprendiendo lo que antes no comprendían, que es su propia historia a la luz de la palabra. Hasta los acontecimientos más dolorosos y difíciles que nos podamos imaginar, y aquí hay testigos de ello, quedan iluminados por esa palabra que se parte y esa palabra que ilumina. Los caminantes llegan al retiro con heridas diversas. Para algunos se trata de experiencias negativas que vivieron en la infancia. Esa mochila siempre olvidada, pero también siempre presente, aunque sea de forma inconsciente. Para otros, un fracaso matrimonial, una ruptura con la familia. No faltan quienes están molestos con razón con la iglesia, a quien no experimentaron como una verdadera madre. Y tampoco es infrecuente que esas heridas se hayan extendido también a la relación con Dios. El retiro permite a los caminantes mirar sus heridas como miran la cruz de Jesús desde la resurrección. El encuentro con Cristo resucitado les descubre que Dios no es quien ellos habían imaginado. El Dios de sus malas experiencias, el Dios del temor, el Dios de las cargas, el Dios de la rigidez, el Dios de las obligaciones, el Dios del cumplimiento. El Dios que nos muestra a Jesús no es un Dios cualquiera, no es un constructo que nosotros nos podamos hacer. El Dios de Jesús es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias. Por eso, Emmaus es una experiencia de encuentro con la incontestable misericordia del Padre revelada en su Hijo Jesucristo. La parábola del Padre misericordioso está muy presente en la experiencia de los caminantes. Ciertamente, no se llama retiro del hijo pródigo, se llama retiro de Emmaus. Pero esa experiencia del hijo pródigo, esa experiencia, mejor dicho, del Padre misericordioso que acoge a sus dos hijos está continuamente presente en el retiro. Para muchos de los que participan, lo vivido en el retiro es un verdadero encuentro con el amor de Dios, un primer encuentro en muchas ocasiones. Un amor, y cito al Santo Padre Francisco en el capítulo octavo del amor y es Letizia, un amor que por ser de Dios es siempre inmerecido, inmerecible, gratuito, incondicional e infinito. Con ese amor, el amor que en Jesús se nos ha revelado. El siguiente punto es el Espíritu Santo. Porque el tercer rasgo distintivo de la evidencia del retiro de Emmaus es la especial relación con el Espíritu Santo. Con frecuencia es invocado y hasta ahí puedo leer. Me gusta, me lo habéis escuchado algunos de aquí muchas veces, decir con fuerza que el retiro de Emmaus no es humano, sino que es una obra maestra del Espíritu Santo, tanto en su estructura como en su desarrollo, ya que es el propio Espíritu Santo quien lleva a cabo ese encuentro personal de cada caminante con Jesucristo resucitado. Esa es la gran obra del Espíritu. El gran desconocido, el Espíritu Santo, pasa a ser el gran conocido, el gran protagonista, no tanto por un conocimiento teórico del mismo, sino por la acción de que el mismo Espíritu lleva adelante en cada alma de cada caminante. durante el retiro de Emmaus no se explican los dones del Espíritu Santo, pero se visibilizan en cada retiro. El Espíritu Santo está muy presente en Emmaus porque se manifiesta por sus frutos. La Iglesia, el lugar que nos espera. Emmaus es un retiro netamente católico. Se observa enseguida en algunos rasgos distintivos como la centralidad de la Eucaristía, la adoración del Santísimo, la importancia que se concede a los sacramentos o el lugar lleno de cariño que ocupa la Virgen María. Los caminantes son conscientes desde el primer minuto de que el retiro está organizado por una parroquia que forma parte de la Iglesia católica. Cada uno de los servidores del retiro es un bautizado católico que trata de vivir su condición laical en medio del mundo y compartir los dones que ha recibido con sus hermanos. Más adelante hablaré del servicio. Desde la primera reunión preparatoria del retiro a los servidores se les recuerda que Emmaus es una obra del Señor en la Iglesia católica y debemos participar en él según el estilo de la obra de Dios en la forma que nos muestra el Evangelio y nos enseña la Iglesia. En cuanto a los destinatarios el retiro se dirige tanto a quienes viven una pertenencia eclesial consciente y activa para los que he dicho hace un momento que era como una bocanada de aire fresco como sobre todo a los que un día se alejaron de la fe y de la comunidad cristiana o los que nunca llegaron a formar parte activa consciente de la misma. Da lo mismo. Unos y otros todos tienen la Iglesia católica como hogar. De acuerdo con el Papa Francisco y vuelvo a citar el capítulo octavo de la Moris Leticia la misericordia es la viga maestra que sostiene la vida entera de la Iglesia. Creo sinceramente que el retiro de Maús es un precioso instrumento pastoral para ayudar a volver a la Iglesia a quienes se alejaron de ella especialmente para quienes no la experimentaron como un hogar de misericordia. La eclesialidad del retiro viene garantizada por la ascripción del mismo a una parroquia concreta. Los caminantes viendo la Iglesia de una forma nueva pueden sentirse y eso es lo que se pretende siempre como en casa. Algunos caminantes llegamos a un punto delicado de la conferencia algunos caminantes llegan al retiro en situaciones que el magisterio de la Iglesia denomina irregulares. Cada caso es diferente como reconoce y nos enseña el Papa Francisco y necesita como también dice el Papa un discernimiento personalizado en la propia Iglesia. Después de haber caminado tal vez persistan esas situaciones no son reversibles en 48 horas. La complejidad de la vida humana y de las situaciones personales es mucho mayor pero han encontrado una nueva luz para afrontarlas. Lo más importante en este tipo de casos es que se comienzan a generar procesos procesos que progresivamente van acercando al bien posible que es cumplir la voluntad de Dios. los grupos de seguimiento que se realizan después del retiro y el acompañamiento de los sacerdotes tiene mucho que decir en este punto. No se puede vivir un retiro sin después esa continuación esa prolongación ese seguimiento por parte del grupo de los servidores y de los párrocos. y creo sinceramente que esto responde al llamamiento que nos ha hecho el Papa Francisco ayudar a cada uno a encontrar su propia manera de participar de integrarse en la comunidad eclesial para que se sienta siempre objeto de una misericordia inmerecida incondicional gratuita en la que todos tenemos un lugar. Los discípulos de Maús vuelven a la comunidad en cuanto se encuentran con Jesús resucitado levantándose en aquel momento dice el texto se volvieron a Jerusalén donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros aparece aquí la absoluta dimensión comunitaria de la fe que es volver a Jerusalén es volver a la comunidad cristiana es volver a la iglesia los retiros los organiza siempre una parroquia nunca un grupo de amigos por muy piadosos cristianos bien intencionados que sean no los retiros los organiza una parroquia porque es la forma en la que quedan vinculados a la comunidad cristiana y es la posibilidad de encontrar un hogar donde seguir caminando en la fe después del retiro el párroco es el signo visible de esta vinculación con la parroquia a través del sacerdote que acompaña al retiro después de ir unas palabras sobre el laicado y el presbiterado los caminantes tienen conciencia clara o deben de tener conciencia clara de que están uniéndose más estrechamente después del retiro a la iglesia diocesana y a la iglesia universal esto es absolutamente fundamental Emmaus no va de grupitos que montan un retiro aunque tengan la mejor de sus intenciones desvinculados de lo que es la comunidad cristiana la virgen maría Emmaus es un retiro cristocéntrico donde el encuentro con Jesús vivo es el corazón pero bien sabemos que no hay camino más seguro para llegar a Jesús que de la mano de la virgen de la mano de María la presencia de la virgen en el retiro es constante si bien de una forma transversal son muchos los que de una forma especial perciben por primera vez esa presencia esa presencia esa intercesión maternal de la virgen consuelo amparo y protección llegan de manos de la virgen en el retiro para acompañar a los caminantes en su encuentro con Jesús ella la virgen convierte en hogar la casa de Jesús que es la iglesia y lo hace con su calor maternal los agentes bueno hasta aquí he podido compartir con vosotros los núcleos teológicos del retiro ahora vamos a los agentes los que llevan adelante el retiro de Maús un retiro de laicos y para laicos al comienzo he indicado que San Juan XXIII pedía que el concilio Vaticano II trajera a la iglesia en nuestro tiempo los prodigios como de un nuevo bendecostez este santo sucesor de San Pedro anhelaba que la iglesia volviera a gozar de la fecundidad apostólica que se produjo a raíz de la primera venida del Espíritu Santo sobre el pueblo de Dios en aquel primer pentecostés Pedro pronunció un discurso para explicar a los judíos congregados en Jerusalén lo que había sucedido con el descenso del Espíritu Santo les dice San Pedro se estaba cumpliendo la profecía de Joel todo el pueblo se convertirá en profeta y quiero leer literalmente este texto del libro de los hechos de los apóstoles vamos a dejar que sea Pedro San Pedro quien nos hable sino que ocurre lo que había dicho el profeta Joel y sucederá en los últimos días dice Dios que derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y profecitarán la nueva conciencia misionera que la iglesia adquirió gracias al concilio Vaticano II justificaría que nos refiriésemos a él al concilio como un nuevo pentecostés pero no sólo en este aspecto el concilio Vaticano II presentó a la iglesia como un pueblo mesiánico en el que todos los miembros sin excepción han sido ungidos por el Espíritu Santo el concilio Vaticano II es el primer concilio de la iglesia que dedica un documento explícito a reflexionar sobre la identidad y la misión de los laicos el decreto apostólican actuositatem por primera vez en la historia de la iglesia el discurso eclesial laico es positivo y propositivo diciendo quién es y no sólo quién no es eso ya lo habíamos hecho durante los dos mil años precedentes qué no es un laico estaba muy claro qué es un laico y qué misión tiene un laico en medio del mundo fue el concilio Vaticano II en este decreto concreto quien nos lo mostró en toda su belleza el nuevo Pentecostés que ha traído el concilio Vaticano II se observa precisamente en el reescurrimiento de la dignidad de los laicos bautizados y su participación en la misión de la iglesia como algo propio os cuento aquí una anécdota hay dos formas de estar en las parroquias los laicos una cuando alguien viene y te dice ¿en qué le puedo ayudar señor cura? y yo digo preconcilio la misión de la parroquia es de los curas yo vengo mirar qué bien vengo a echarte una mano la otra actitud la posconciliar es que yo tomo el laico toma su propia responsabilidad su corresponsabilidad y actúa en consecuencia y cuando esto es así cuando nos encontramos a un laicado maduro un laicado consciente entonces esa fusión entre el ministerio sacerdotal y la corresponsabilidad y la misma misión en los laicos pues es una maravilla el poderlo vivir así que si os sirve de referente no le digáis al cura en qué tengo que ayudar o en qué te puedo ayudar sino que tomar en conciencia tomar en peso vuestra propia pertenencia a la comunidad parroquial y vivirlo con toda naturalidad porque es tan vuestro como del párroco en la mente del concilio vaticano segundo identidad y misión del cristiano están unidas inseparablemente no podemos separar la vocación a ser cristiano de la vocación al apostolado no esa no es la imagen ni la idea que nos proyecta el concilio puesto que por el bautismo los laicos participáis en la función sacerdotal profética y real de cristo los laicos cumplís en la iglesia y en el mundo la parte que os corresponde en la misión de todo el pueblo de dios y cuál es esa parte puesto que vivís en medio del mundo y en medio de las batallas de esta vida dios os llama movidos por el espíritu santo a ejercer vuestro apostolado en el mundo a modo de fermento esta presencia de los laicos en medio del mundo en situaciones tan variadas y diversas hace que la evangelización de determinados ambientes nunca podrá ser realizada convenientemente por otros nunca podrá ser convenientemente realizada por los clérigos y estoy citando a San Juan Pablo II el laico tiene una especial situación en la iglesia y en el mundo su identidad es la del hombre de iglesia en el corazón del mundo y del mundo y hombre de mundo en el corazón de la iglesia esta frase tan acertada la expresaban en 1979 cuando nació el retiro de Maús los obispos latinoamericanos reunidos en Puebla la repito el hombre de iglesia en el corazón del mundo y el hombre del mundo en el corazón de la iglesia ese es el laico un laico maduro un laico comprometido su doble condición de ciudadanos y cristianos hace que los laicos seáis insustituibles en la evangelización se trata de una idea que ha ido ganando terreno en el magisterio reciente de la iglesia San Juan Pablo II señala que los laicos han de sentirse y los curas tenemos que dejaros que os sintáis parte viva y responsable en la nueva evangelización puesto que tenéis en ella un puesto original e irreemplazable los obispos del continente americano reunidos en sínodo expresaron con esta misma idea al señalar lo siguiente la renovación de la iglesia en América no será posible sin la presencia de los laicos y lo que me gusta más es que nuestros obispos españoles fueron todavía más contundentes y más lejos y concluyeron así su documento con esta frase la nueva evangelización se hará sobre todo por los laicos o no se hará no es extraño por lo tanto que el laico cristiano tenga un lugar especial para evangelizar el decreto conciliar sobre los laicos recordaba que el deber y el derecho de los laicos al apostolado un deber y un derecho que deriva de su unión con Cristo cabeza han sido incorporados por el bautismo al cuerpo de Cristo y fortalecidos con la confirmación por la fuerza del Espíritu Santo y destinados por lo tanto al apostolado el Papa Francisco expresa muy bien la convicción que guía a quienes organizan los retiros de Maús cada servidor fue antes un caminante acudió a un retiro quizá invitado por un amigo por un familiar por un compañero de trabajo quizá buscando respuesta a sus propios problemas sin imaginarse la sorpresa que allí le aguardaba como en el relato bíblico cada caminante experimenta que Jesucristo resucitado sale a su encuentro descubre que él está vivo que siempre estuvo a su lado especialmente cuando estaba más perdido más extraviado más solo o más abandonado durante el retiro el caminante experimenta que Jesús lo rescata de sus tristezas lo libera de sus máscaras le hace descubrir el sentido profundo y verdadero de los acontecimientos de su vida tomando las palabras del Papa Francisco quiero trasladarlas al retiro para decir lo siguiente Emmaus es una experiencia del amor de Dios que salva de ahí que el regalo de encontrar a Jesús durante el retiro impulsa a muchos servidores a compartir con otros su alegría como los discípulos que nos recuerda que nos presenta el evangelio de San Lucas no tuvieron miedo a que fuese de noche en aquel tiempo era una locura recorrer el camino de vuelta de Emmaus a Jerusalén por la noche no no tuvieron miedo tenían prisa les surgía el amor de Cristo querían encontrarse con el resto de la comunidad para poder decir que Jesús ha resucitado y que se lo han encontrado y que su palabra ha hecho que su corazón volviese a arder la vocación al servicio de Emmaus nace directamente de la experiencia de haber caminado no se puede comprender lo que hacen los servidores sin tener muy claro que es que primero han sido caminantes algunos de ellos lo deciden inmediatamente y comienzan a servir sin tener otra formación cristiana que la alegría de una vida transformada vuelvo a citar al Papa Francisco no han esperado a recibir muchos cursos de teología o largas charlas sobre doctrina e instrucciones no evidentemente son conscientes de que necesitan una mayor formación de que necesitan una mayor formación en la doctrina y en la moral cristiana pero eso no les hace postergar su compromiso ni retrasar el anuncio de aquello que han descubierto como el gran tesoro en los grupos de Maús quienes han vuelto a la fe después de un tiempo de alejamiento de la iglesia son un testimonio vivo de lo que significa haberse encontrado con Cristo resucitado junto a estos otros llegan a Maús con una buena mochila de formación cristiana el retiro ha sido para ellos una ocasión de profundizar de redescubrir y de no quedarse solo con una idea o un concepto han experimentado en primera persona que ser cristiano no consiste en nuevas ideas sino en la figura misma de Cristo que da carne y sangre a los conceptos cito a Benedicto XVI estos caminantes cuando se incorporan al grupo de los servidores les aportan los contenidos de una fe más sólida profesada celebrada vivida y reflexionada unos y otros se integran sin dificultades en el equipo de los servidores que siempre es un grupo muy variado y plural como lo fue la iglesia de Pentecostés que hablaba lenguas diversas pero se entendía en el lenguaje del espíritu tanto en los caminantes de un retiro como en los servidores que lo preparan existen diferencias evidentes sociales económicas culturales incluso en lo que respecta a la formación cristiana como ya he señalado pero la experiencia con Jesucristo les ha hecho descubrir la fraternidad cristiana de un modo nuevo y es el espíritu el que hace posible la comunión donde humanamente no podría aparecer quienes participan en un retiro se sienten estrechamente unidos los unos con los otros han descubierto que su camino cristiano no puede vivirse en solitario se llaman hermanos personas que dos días antes no se conocían y esta fraternidad además es un motivo de profunda alegría a menudo se ha definido el retiro de Maús como un retiro de laicos y para laicos el grupo de laicos que ha descubierto su bautismo y ha decidido vivir ese camino y transmitirlo mediante el apostolado esto se trata como dice el Papa Francisco de un signo evidente que ha crecido la conciencia de identidad de pertenencia de misión de apostolado en la iglesia gracias a esta toma de conciencia vamos teniendo un numeroso laicado aunque todavía no suficiente con sentido arraigado de comunidad y una gran fidelidad en el compromiso de la evangelización la parroquia y el parroco voy porque me han dicho que vaya rápido así que voy un poco acelerado la parroquia y el parroco garantes de la eclesialidad al presentar el Maús como una actividad eminentemente laica se pretende en absoluto excluir a los ministros ordenados somos muchos los presbíteros que hemos caminado en un retiro de Maús porque hemos deseado vivir personalmente esa experiencia de encuentro con el señor y también porque hemos querido descubrir este instrumento evangelizador pero los sacerdotes no vamos a Maús solo como caminantes como toda actividad católica el retiro de Maús necesita una presencia esencial de los sacerdotes el párroco es un signo de comunión eclesial de pertenencia a una comunidad cristiana concreta a una parroquia a una diócesis nuestra tarea es invitar a los caminantes finalizado el retiro a que puedan insertarse plenamente en la vida de la iglesia en sus parroquias de origen o en la propia parroquia que organizó el retiro por su parte la iglesia diocesana en las parroquias recibe un gran beneficio con la celebración de los retiros ya que proporciona poco a poco y con paciencia proporciona ese laicado del que habla el Papa Francisco con arraigado sentido de comunidad la presencia de estos laicos se ha convertido en una bendición para las comunidades parroquiales han recuperado su dignidad bautismal y junto con los sacerdotes hacen que se haga presente la plural riqueza de la comunidad cristiana los retiros para los sacerdotes son también una invitación a ejercer nuestra actividad como un ministerio es decir como un verdadero servicio al pueblo de Dios y al terminar el retiro especialmente y como pide el Papa Francisco con el acompañamiento personal perdón con el acompañamiento espiritual personalizado ya casi ya casi me queda muy poco un estilo sacramental testimonio y servicio los servidores son un elemento esencial del retiro por medio de ellos el amor de Dios llega a los caminantes de muchas y variadas formas desde el cariño de la acogida la finura en el trato durante todo el retiro el cuidado de los pequeños detalles la limpieza de los espacios el buen gusto con el que están puestas las cosas todo todo se prepara con mimo para que el caminante se sienta aceptado y abrazado por el amor de Dios manifestado en Jesús quien participa en la organización del retiro sea cual sea su función ha de recordar siempre que lo hace como presencia tangible del amor de Dios en un sentido amplio del término podemos decir que los servidores son un sacramento del amor de Dios testimonio el propio relato de Maús está narrado como testimonio de aquellos dos discípulos comienzan diciendo que no comprenden su propia vida que están defraudados por el fracaso y acaban por dar testimonio de que Jesús ha resucitado el estilo testimonial del retiro de Maús se justifica no solamente por el relato bíblico que le da nombre tiene que ver con sus destinatarios principales los laicos que se han alejado de la iglesia y aquellos cristianos que necesitan un encuentro personal con Cristo vivo el Papa Pablo VI destaca la importancia del testimonio con unas palabras que se han hecho ya muy conocidas nada novedosas pero que y tienen sus años sus décadas pero que siguen siendo para mí totalmente actuales a pesar del tiempo que te ha ocurrido el hombre contemporáneo escucha más a gusto a los quedantes testimonio que a los que enseñan y si escuchan a los que enseñan es porque dan testimonio Pablo VI en la exhortación Evangelio inunciandi en el discurso del 2 de octubre del 74 más adelante insiste el mismo Pablo VI en que quien anuncia el Evangelio con palabras se hace responsable de anunciarlo con la propia vida para que éste sea creíble en el evangelizador la palabra que pronuncia y la vida que lleva están entrelazadas el testimonio de vida se ha convertido en una condición esencial con vistas a la eficacia real de la predicación el mundo exige a los evangelizadores que le hablen de un dios a quien ellos mismos conocen que tratan familiarmente como si estuvieran viendo al invisible junto a la sabiduría que aporta su formación y con un estilo testimonial el sacerdote en el retiro muestra también me lo salto porque si no me voy a alargar mucho el sacerdote muestra también la gracia que se esconde en la vivencia de los sacramentos de la iglesia y lo concentro todo diciendo lo siguiente independientemente de Emmaus y como una percepción personal sujeta completamente a error creo sinceramente que el estilo testimonial en la evangelización ha llegado a la iglesia para quedarse el servicio concluyo ya el testimonio no se limita solo a las palabras estas necesitan ser confirmadas por gestos por actitudes por realidades tangibles así lo dice el apóstol San Juan a los creyentes no amemos de palabra y de boca sino de verdad y con obras y no se trata solo de algunas obras la evangelización solo es auténtica cuando va acompañada de la entrega de la propia vida ahora sí cito a San Pablo en una de mis citas preferidas a los cristianos de Tesalónica os queríamos tanto que deseábamos entregaros no solo el evangelio de Dios sino hasta nuestras propias personas el nombre con el que se denomina la acción de preparar y ejecutar el retiro de Maús es el servicio esta palabra nos hace pensar inmediatamente en Jesucristo todos conocemos muy bien ese evangelio que nos cuenta como sus discípulos iban de camino con él discutiendo entre ellos acerca de quién era el más importante y Jesús con claridad y con contundencia le recuerda que él ha elegido el último sitio el estilo de un cristiano solo puede ser el servicio y la entrega a imagen de Jesús servir y dar la vida así define Jesús su propia misión los servidores de Maús han de adoptar el mismo estilo del Señor olvidarse de sus preferencias gustos intereses y sin juzgar a los caminantes o darles consejos para entre comillas mejorar sus vidas simplemente amarlos servirles y dar la vida por ellos como hizo Jesús o mejor todavía porque me gusta más esta formulación servir y dar la vida por Jesús entregándonos a los caminantes es frecuente que quienes han caminado en Maús destaquen la sorpresa de haberse sentido tan queridos por personas a las que no conocían poco antes ante esto yo respondo con lo siguiente quien se siente amado por un miembro de la iglesia recibe un amor que viene directamente de Dios un servidor ha hecho la experiencia de que Dios nos amó primero volviendo otra vez a San Juan en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que él nos amó primero y entregó a su hijo único como víctima de propiciación por nuestros pecados en esto consiste el amor por eso podemos mostrar ese amor incluso a aquellos a quien acabamos de conocer los hombres y mujeres de hoy necesitan experimentar lo que más es el amor de Dios en primera persona con su entrega y con su generosidad los servidores hacen visible y tangible ese amor quien sirve en Emaús experimenta en primera persona lo que describía Benedicto XVI y sus palabras las palabras de este Papa sabio y santo son el colofón de esta conferencia dice así el Santo Padre y quiero que lo escuchéis pensando en los servidores de Emaús este es un modo de servir que hace humilde al que sirve no adopta en ningún momento una posición de superioridad sobre el otro por miserable que sea momentáneamente su situación Cristo ocupó el último puesto en el mundo la cruz y precisamente con esta humildad radical nos ha redimido y nos ayuda constantemente quien es capaz de ayudar reconoce que precisamente de este modo también él es ayudado el poder ayudar no es un mérito suyo ni un motivo ni un motivo de orgullo esto es gracia todo es gracia cuanto más nos entregamos a los demás mejor comprenderemos y haremos nuestra la palabra de Cristo somos unos pobres siervos hemos hecho lo que teníamos que hacer quien gobierna el mundo hermanos es Dios no nosotros nosotros ofrecemos nuestro servicio solo en lo que podemos y hasta donde él nos da fuerzas sin embargo hacer todo lo que está en nuestras manos con las capacidades que tenemos que Dios nos ha regalado es la tarea que mantiene siempre activo al siervo bueno de Jesucristo nos apremia el amor de Cristo Jesucristo ha resucitado bien el objetivo de esta conferencia era reflexionar y profundizar en lo que es los retiros de Maus no todo vale y no es fácil a veces cuando encuentras por ahí gente hay gente que dice que lo que yo he vivido es lo que es entre comillas por eso este trabajo y ese esfuerzo de ver lo que realmente es y ver lo que no es es un servicio que se hace desde el Secretario de Espiritualidad a este instrumento de evangelización un responsable de un movimiento de espiritualidad se enfadó porque había convocado a unos movimientos y no había convocado a su movimiento ¿por qué has querido seleccionar a retiros de Maus a cuna cursivo de cristiandad? ¿por qué hace falta esto? ¿por qué hace falta tener claro lo que es y tener claro lo que no es es un movimiento que se ha tenido tanta fuerza que hay que pararse y yo creo que todo coordinador y todas personas que colaboran y todos servidores deberían escuchar esta conferencia no quiero hacer propaganda pero bueno como conozco esta realidad pues yo agradezco de verdad el esfuerzo de Salvador y muy agradecido preguntas me ha quitado diez minutos de preguntas pero bueno creo que también era importante porque era esta conferencia como está grabada y pueden ustedes acudir a ella a través de internet pues bueno también yo creo que es un instrumento de ayuda y de servicio a retiros de Maus y también a la iglesia de Valencia ¿no? bien preguntas tenemos un micro levantan la mano hasta que no llegue el micro no dicen nada así lo escuchamos todos tenemos 20 25 minutos para preguntas han levantado la mano tímidamente por ahí abajo ahí al fondo no sé si está fuera de lugar la pregunta pero bueno yo la hago soy servidora actualmente voy a coordinar el siguiente retiro y cada nuevo retiro de Maus me las llevo conmigo a las que han estado compartiendo conmigo y hago seguimiento personalizado porque veo que es muy importante cuidar el tema el tema es a ver las personas que tienen muy poca formación lo que ha comentado con las que tienen muchísima es que resulta difícil también en las reuniones porque como han comprado todo lo de este mundo en cuanto en cuanto en cuanto a aborto en cuanto a aborto ideología de género divorcio familia y además lo defienden con muchísima vemencia porque se ven en la verdad y además te dicen no porque mi dios la construcción de un dios a la medida esto como lo podemos comer y como lo podemos enfocar gracias buena pregunta bueno pues lo primero tienes que dar muchas gracias al señor por haber servido hasta ahora y ahora haber sido elegida para coordinar los retiros es un privilegio Emmaus no se conforma con que un retiro salga magníficamente bien ni muchísimo menos nos importa tanto como el retiro en sí mismo el post retiro las reuniones semanales que en las parroquias por supuesto que son un enriquecimiento y un crecimiento en la formación y en la fe de las personas que han caminado no podemos decir otra cosa porque sería un descabello o sea hay celebración de la eucaristia y adoración del santísimo hay reunión es una gran oportunidad pues para que esas personas que ciertamente se han encontrado con el señor pero tienen unas lagunas muy grandes a nivel formativo y vienen muy influenciadas por la mente del mundo vayan poco a poco conociendo el mensaje del señor y lo que eso conlleva para nuestra vida eso se puede hacer y se debe de hacer en las reuniones semanales de Emmaus pero las reuniones semanales de Emmaus están pensadas para la preparación para la preparación del siguiente retiro no quiero quitarle a esa parte el valor que tiene porque el simple trato la amistad la fraternidad con servidoras que tienen una mejor formación es ya en sí mismo una ayuda incuestionable para que estas que llegan con lagunas muy considerables poco a poco vayan vayan creciendo vayan teniendo un conocimiento más profundo de la fe cristiana pero es poco pero es poco aparte no es el ámbito porque enseguida nos urge comenzar con las reuniones de preparación para el siguiente retiro es responsabilidad del grupo de las servidoras el hacer un acompañamiento fuera del límite de esas reuniones semanales es responsabilidad del grupo de los servidores y de las servidoras tomar en peso tomar conciencia de lo importante que es la cercanía el acompañamiento de esas personas no podría ser de otra manera y además la parroquia como tal también está llamada a generar otras pistas de aterrizaje ya concretamente de formación católica en nuestra parroquia si Dios quiere Dios mediante después de Reyes comenzaremos con esa experiencia que no va a ser ni debe de ser ni es bueno que sea exclusivamente para las personas que han hecho el retiro de Maús puede ser para cualquier fiel de la parroquia o cualquier persona que pueda acercarse y que pueda tener de una forma sistemática una formación que le vaya ayudando a conocer mejor la belleza de nuestra fe y después está la gran tarea también lo he dicho en la conferencia he citado al Papa Francisco la gran tarea de los sacerdotes porque hay algo que sí que es específico de nuestra misión que es el acompañamiento espiritual personalizado yo creo que los párrocos que tenemos en Maús y somos conscientes del privilegio y la suerte que esto significa pues estamos llamados a acompañar esos procesos personales en los que va apareciendo mucho más obviamente la imagen de lo que es el discipulado porque de lo que me estás hablando de definitiva es de cómo arrancar un discipulado pues como te estoy diciendo hay varias maneras y formas y todas todas incluyendo esta última son necesarias las personas de mi parroquia ya se han resignado a verme por la mañana por la tarde por la noche a cualquier hora siempre recibiendo a personas concretas para poder tener acompañamiento espiritual hace poco tiempo yo digo pues debo de ser como una especie de bicho raro o algo así y hace muy poquito tiempo fue el primer retiro de Maús sacerdotes en Madrid y tuve la oportunidad creía que era mi obligación y además el gusto de participar en él y caminamos pues 100 sacerdotes de distintas diócesis de España entre ellos había un porcentaje menor que conocíamos muy bien en Maús y que éramos párrocos de Maús y un tanto porción muy alto que no conocían en Maús bueno a todos nos ayudó mucho fue un gran retiro fue una experiencia impresionante pero hablando con estos que sí que conocían en Maús yo les pregunté bueno y vosotros en vuestra parroquia ¿qué pasa? nos matamos a hacer acompañamiento espiritual pues esos son los recursos que como católicos sabemos que la iglesia pone para iniciar una etapa posterior al primer anuncio que es la etapa del discipulado y se tienen que articular todos no sirve uno u otro son todos es el equipo de servidores con una actitud de acogida y de generosidad que va más allá de las reuniones estipuladas una conciencia de que son personas los que han hecho el camino con todo lo que eso conlleva lo que hay detrás la historia que hay detrás luego articular también pistas de aterrizaje formativo de una forma sistemática y ordenada y el acompañamiento de los sacerdotes esto es lo que yo te puedo compartir de lo que me has preguntado no todo no todo sacerdote está cualificado para una pastoral de alejados y la triste realidad es así es decir es que hay que tener mucha paciencia con los alejados pero a veces es que para hacer una cosa cinco personas llaman y piden lo mismo a mí me decían las casas de espiritualidad es que se comen las uñas cuando hay un retiro de maús porque hay muchos con muchas ganas pero un poco desordenadamente a veces gestionamos esto y los sacerdotes por eso la importancia del conciliario cuando se quiere llevar el retiro de maús hay que hablar con el conciliario porque conciliario conoce el presbiterio y luego se le va a pedir a un sacerdote que haga acompañamientos y no todos tristemente están capacitados y habrá que dedicar unos sacerdotes y ahí espero que no estoy seguro que don Enrique estará viendo esta charla habrá que ir con los sacerdotes al pasado alejados es una aportación una gran aportación a mí esto me lo certificó lo que tú acabas de decir y me lo certificó el santo padre que en una de sus intervenciones a los sacerdotes en uno de sus discursos a los sacerdotes dijo una frase aparentemente muy llamativa dijo quien no esté dispuesto a acoger con misericordia mejor que no se siente a confesar mejor que no se siente está exento el que no esté capacitado para acompañar procesos que como acaba de decir don Santiago son lentos no son vueltas de calcetín significa una comprensión de la complejidad de la realidad humana el que no esté capacitado para eso mejor que no lo haga porque lo que puede ocurrir es que acabemos peor que hemos empezado que algo que era muy bueno que es Emmaus acabe siendo para perdición de esa persona no todo sacerdote sirve para confesar en Emmaus no todo sacerdote sirve para acompañar a los alejados en el acompañamiento o en la dirección espiritual más preguntas hay dos personas y sí hay otra por aquí bueno yo que he llegado un poco tarde pero bueno creo que tenía algunas preguntas que me gustaría aclarar que me aclarara si puedo me ha parecido un poco vamos yo creo creo que lo formularía de otra manera esto de recuperar la dignidad bautismal yo creo que esa dignidad no se pierde si acaso sería reconocerla por parte de los otros o por parte de nosotros mismos yo creo que es importante luego quería preguntarle por no sé si al principio ha hablado de esto pero sí que ha hecho alguna referencia cuando yo he llegado el carácter en principio para los que somos ajenos a Emmaus el carácter crítico que tiene esta cuestión de que no se puede hablar de cómo son los encuentros y tal claro esto el papa ha hecho una llamada general a todos los movimientos de la iglesia a no caer en el gnosticismo y no caer en la autorreferencialidad ¿cómo se evita esto en Emmaus si tiene ese carácter en principio crítico luego quería también decirle que hay que dejar algo para los demás que es que si no no tenemos tiempo bueno es lo del servidor a mí me parece muy bien pero el sacerdote es un el sacerdocio ministerial es un servicio entonces claro sobre todo ahora en las preguntas cuando usted ha utilizado pues los sacerdotes de Emmaus los párrocos de Emmaus los da ahí puede haber un un deslizamiento lo pregunto ¿eh? no hacia una instrumentalización del laico porque fíjese a mí me ha parecido estupendo todo lo que ha dicho sobre los laicos yo lo comparto pero lo ha dicho un clérigo lo importante es que eso lo digamos los laicos se nos dé la oportunidad de decirlo a los laicos simplemente bien quizás la la palabra que más me gusta a mí aunque he empleado otra es el redescubrimiento de la dignidad bautismal esa sería la palabra más acertada redescubrimiento que había estado oculto no desaparecido pero sí oculto durante mucho tiempo esto por una parte por otra pues puede que a lo mejor lo haya comentado antes de que tú llegases a la conferencia el retiro de Maus es testimonial es experiencial y precisamente por ser testimonial por respeto a las personas que participan en él y por respeto a lo que allí acontece no con ninguna intención críptica ni de ocultar nada pues no se revela punto por punto las actividades que allí se realizan y cuando se vive el retiro se entiende se entiende además por dos cuestiones una ese respeto que acabo de decir y otra porque sería aguarle la fiesta a quien va a caminar o sea sería quitarle un factor que es factor sorpresa que forma parte de lo que ayuda a que el retiro de Maus se viva con intensidad y esos dos motivos están cimentados en la caridad en la caridad para con quien ha servido en un retiro y en la caridad para con quien va a vivir ese retiro y así es como como se nos transmitió además desde el principio esto no lo he dicho pero lo digo ahora eh Maus nacía en la parroquia de San Luis en 1978 en Miami y fue el párroco de la parroquia el que le pidió a un grupo de laicos que se pusieran a trabajar a rezar primero durante mucho tiempo y a trabajar para ver como podían montar un retiro que sirviese para la revitalización de la vida de la comunidad parroquial como como todos los instrumentos no es un movimiento y lo he dicho muchas veces es un instrumento como todos los instrumentos pues obviamente en ese momento fundacional hubo una difusión especial del Espíritu Santo y esta confidencialidad viene del momento fundacional o sea literalmente de Mirna Kalahe desde el primer momento se subrayó la importancia de esta confidencialidad por esos dos motivos que te he explicado y lo vamos a seguir haciendo en cuanto a que a que podría ser un laico el que estuviese aquí te garantizo que en este trozo uno dos tres cuatro había cuatro habría cuatro que lo harían mejor que yo pero bueno ha sido así quizás porque don Santiago ha tenido bien el querer contar con con mi persona por ser conciliario dicesano de Maús pero en los propios retiros la voz cantante la llevan como he explicado los laicos para los laicos sin por supuesto dejar de lado la aportación esencial y necesaria de los sacerdotes tomamos para nota para otras conferencias hay dos personas más por aquí delante y luego aquí y terminamos bueno buenas tardes ya prácticamente noches vamos a ver veo que hay dos personas que en sus carteles ponen que la palabra espiritualidad a mí la verdad es que el tema de la espiritualidad me gusta me apasiona me dedico todo el día a pensar en cuestiones que tienen que ver con el espíritu sobre todo en el ámbito jurídico soy doctor en derecho una de yo lo que quería es comentar una cosa que es para mí cuál es la importancia lo más bonito que para mí ha sido puesto la experiencia de haber hecho Maús como caminante no he hecho de servidor soy muy comodón sinceramente también de decir que tengo una mujer que ha sido coordinadora durante un año y yo me he quedado prácticamente sin mujer durante un año y yo creo que con eso en cierto modo ya he estado sirviendo pero bueno yo lo que quería comentar sobre todo es que a mí la experiencia de Maús me ha gustado muchísimo sobre todo porque es muy mundana muy sencilla porque transmite la posibilidad de que el ser humano bueno aunque sea por intermediación de Dios termina haciendo milagros espirituales en este mundo porque yo sinceramente le he de decir una cosa yo los milagros físicos me cuesta muchísimo creer en ellos creo que incluso científicamente hasta deberían de ser objeto de 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 estudio antes de poderlo dar y además de hecho creo que la iglesia suele actuar así pero lo que más me gusta sobre todo es tener la impresión de que una persona puede estar que no digo con eso que sea una experiencia que vaya a desvelar que haya oído yo en Maús pero que por ejemplo en algunos momentos puede haber oído que una persona ha estado 14-15 años de su vida sometido a drogadicción y que de repente de la noche a la mañana me demuestre que él por convicción interior es capaz de salir de ese mundo y salir hacia adelante ¿no? Eso era lo que yo quería compartir con ustedes que la experiencia de Maús para mí es preciosa porque nos da a conocer la posibilidad de que el ser humano sea capaz de hacer milagros con su propia vida incluso a veces con independencia de que sea con la ayuda de Dios a través de su propio esfuerzo y de su propia de su propia potencia ¿eh? Muchas gracias Bueno la experiencia de Maús evidentemente por ser un encuentro con el Señor resucitado lo que hace es resucitarnos con Él a una vida nueva no es otra cosa más que lo que les ocurrió a los discípulos de Maús y ciertamente esto se expresa en cada caso de una manera diferente y distinta he dicho que cada caminante llega con su propia historia a cuestas con sus propias heridas es justo ahí donde se produce la transformación pero me gustaría aclarar algo es una experiencia real de transformación que requiere de un proceso posterior tenemos que ser maduros San Pablo tiene una experiencia de conversión tumbativa y después continúa su proceso interior hasta que obviamente llega al máximo cuando da la vida por Jesucristo que en Maús acontecen milagros espirituales te lo ratifico cierto acontecen y está tan bendecido por el Espíritu Santo que es un ámbito en el que esto y que no nos acostumbremos nunca pasa en los retiros y es maravilloso pero no nos conformamos con la con el final en el retiro en el que todos nos abrazamos bueno ha sido la maravilla de las maravillas no 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 hay nada de hecho si la vida cristiana se vive de conversión en conversión cada día de misericordia en misericordia cada día si todos los días tenemos que estar volviendo al querigma si todos los días necesitamos ponernos en actitud de discipulado con el Magus no pasa nada diferente a lo que pasa con el resto de la vida de la iglesia es si un encuentro potente una sacudida intensa un abrazo lleno de misericordia un encuentro real con el Señor un cara a cara un solo a solas con Jesús en la iglesia pero que requiere el seguimiento posterior requiere de todo lo que hemos hablado en la anterior pregunta bien última pregunta si bueno voy a ser muy breve aunque voy a pretendo dar una perspectiva histórica de de bueno de cierta forma de como actual Espíritu Santo me gustaría que que el conciliario de los retiros de Maús nos dijera como los retiros de Maús siguen con esa tradición de la iglesia aproximadamente dijo algo así San Bernardo en su elogio de la milicia de Cristo de la nueva milicia que el Espíritu Santo ha suscitado en estos tiempos un ejército en el que los que antes luchaban en el mundo ahora luchan por Cristo en una nueva milicia San Ignacio de Loyola para invitar a laicos a los ejercicios ignacianos que también eran retiro dice algo así parecido que en el que invita a esos laicos a participar en esta milicia vinculándose a la compañía de Jesús bueno estos dos ejemplos a mi juicio son un denominador común en que en todas las órdenes religiosas a lo largo de la historia de la iglesia desde ellas se invita a los laicos a integrarse en las órdenes y formar en algunos casos la orden tercera y en otros casos ingresar bien como hermanos legos o bien como sacerdotes todo esto no voy a decir que cambia completamente porque aún se sigue dando pero tras el concilio Vaticano II surge una rama nueva o un o un bueno lo denomino así rama nueva aunque no sea exactamente así y la iglesia siente pesar por entre comillas la sangría que se está produciendo en los las órdenes religiosas el abandono de vocaciones y demás bien cuál es su opinión al respecto y desde el punto de vista de con la experiencia de los retiros de Maús cómo desde Maús se sigue siendo fiel a la a la tradición de la iglesia yo justamente he dado un seminario sobre eso este año ciertamente las nuevas realidades eclesiales es algo que viene del concilio Vaticano II y el Señor en cada momento nos da lo que la iglesia necesita pero la maduración eclesial de estas grandes congregaciones aún es demasiado pronto que estas nuevas realidades eclesiales se den por eso hay que tener paciencia con estas nuevas realidades eclesiales porque quisiéramos que fueran perfectas y no es así yo ese seminario dije a ver las grandes congregaciones dicen se meten mucho con las nuevas realidades eclesiales estudiemos la historia de las congregaciones es decir han tenido que han tenido que purgar o sea es decir han tenido que madurar y estas realidades necesitan maduración por eso hay que ser comprensivos y por eso hace falta que los laicos y los sacerdotes con nuestros obispos caminemos para que vayan creciendo pero es algo es que a veces las cosas que el Señor nos regala son así explosivas y los retiros de Amau son pero hay que acompañarlos entonces ciertamente lo ha dicho el ponente todo es para la evangelización y a veces las congregaciones se miran a sí mismas y no valoran suficientemente las nuevas realidades eclesiales porque al día de hoy donde más vocaciones a todos los carismas a todos los estados de vida que se están dando están viendo las nuevas realidades eclesiales muchas vocaciones acerotales muchas la vida consagrada muchas la vida laical y viceversa a veces las nuevas realidades eclesiales miran con desprecio las grandes congregaciones de la historia y tampoco es eso poco a poco paciencia ¿quieres decir algo Salvador? muy poquito yo tengo a gala haber sido antiguo alumno del colegio San José de la compañía de Jesús por lo tanto creo que habiendo estado educado por los jesuitas el discernimiento los ejercicios espirituales San Ignacio pues entiendo muy bien lo que me estás diciendo creo que en realidad todo es cuestión de mirarnos con muy buenos ojos las nuevas realidades a las realidades históricas con un deseo de aprender porque en el otro siempre está actuando también el Espíritu Santo pero estoy con don Santiago hace falta paciencia hace falta paciencia porque porque estos procesos no son rápidos estos procesos son lentos y al final pues todo acaba confluyendo en la en la maravillosa pluralidad que hay dentro de la iglesia el Papa ha hablado muchas veces de no uniformidad sino una pluralidad armónica eso es la iglesia una pluralidad armónica y el Señor mismo en el Evangelio lo dice que del arca se saca de lo nuevo y de lo antiguo y de ambas dos cosas en ambas dos cosas nos sentimos muy cómodos y contentos y agradecidos porque porque todo es presencia y todo es gracia de Dios y también vuelvo a enfatizar lo que ha dicho don Santiago es que esto del laicado comprometido viene mucho del Concilio Vaticano II las órdenes religiosas nacieron en otro tiempo en el que la conciencia o la el redescubrimiento de la dignidad del laicado y de su participación en la misión de la iglesia no estaba o estaba de una forma muy tamizada y sin embargo sí que estaba muy en el candelero la importancia de la vida consagrada hoy en día la vida consagrada sigue siendo una bendición para la iglesia sigue siendo parte estructural y esencial de la iglesia y lo que hacemos no es restar sino que es sumar que es esa conciencia dios laicado de la iglesia maduro bien tenemos que terminar gracias santo salvador recordar que en enero tenemos también otro gran movimiento es también un método de primera evangelización al día de hoy pero está caminando hacia un movimiento claramente y será yo creo que en poco tiempo uno de los grandes movimientos de la iglesia hakuna bien estamos haciendo un esfuerzo para que venga el fundador si no está claro que vendrá gente muy cualificada que también les creo yo que nos puede aportar hacer una buena reflexión sobre este movimiento gracias buenos días y buenas noches gracias